Actividades culturales tradicionales y comida típica se podrán disfrutar durante un evento musical a realizarse en el antiguo ex convento de Charo, en beneficio de zonas marginadas del municipio. Un evento en apoyo a zonas marginadas, aquí en el ex convento del siglo XVI, que está aquí precisamente al lado de la placita de Charo, donde la intención principal es recaudar fondos para ayudar a aquellas personas que realmente no tienen los recursos, que necesitan una lámina o que necesitan un bulto de cemento. Entonces, una red de asociaciones de Morelia que se llama Unión de Organizaciones y Grupos Organizados Civiles por los Derechos Humanos, viene con una variedad de eventos culturales, donde vamos a tener música de tierra caliente, vamos a tener rondallas, incluso vamos a contar aquí con Charo, con el tradicional toro de petate, va a durar una hora con banda, y también va a haber talleres para niños. Se pretende que se haga un ambiente sano donde la gente disfrute, pero también la gente apoye. Los recursos son para beneficio de familias humildes de la zona rural de este municipio. Por aquí también vamos a tener lo que son antojitos mexicanos, enchiladas, tacos, pozole, postres, entonces es un ambiente, como te comentaba, sano, recreativo, donde toda la familia se les está invitando aquí al municipio. ¿Estos cinco pesos son para esas personas que vienen a zonas marginadas? Sí, mira, el boletito, pues lógicamente no le estamos cobrando, solamente le estamos pidiendo a las personas de manera voluntaria, quien guste cooperar con esos cinco pesos, que van a servir muchísimo para apoyar a estas personas. Hay zonas de alta marginación que merecen ser atendidas debido a la pobreza con que viven las familias. De hecho, por ahí con una asociación que se llama Motoclubs Unidos de Michoacán, en conjunto con el presidente municipal, fuimos a hacer un recorrido por las zonas que realmente nos quedamos impactados porque las casas están incluso hasta orillas de ríos. Hay gente que tiene como estufa un árbol, perdón, como estufa cerca de un árbol un tambo y como alacenas, árboles para colgar sus trastes. Entonces están en situaciones muy críticas y es por ello que cuando se lo planteamos a las asociaciones, a través de un periodista que les dijo cómo está la situación en Charo, decidieron precisamente hacer este evento para apoyar a estas zonas. Estas zonas se conocen como el Epazote, el Limoncito, rumbo a la escalera, zona Mil Cumbres. Los recursos de este evento serán utilizados para comprar víveres y posteriormente ser llevados a las zonas de alta marginación del municipio de Charo. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión. ¡Gracias!